El problema de la pena 77, el problema 15, decía lo siguiente. Por cada 240 botellas de plástico que vende Ximena, le pagan 12 dólares. Si vende 600 botellas, ¿cuánto dinero recibirá? Ella por vender 240 botellas, le pagan 12 balboas. Por vender 600, ¿cuántas ganará Ximena? En vez de, vamos a ponerle X o A, como quiera. Entonces, yo tengo línea aquí y línea aquí. Entonces, la X está acá abajo, voy a multiplicar este por este y lo voy a dividir entre el de arriba. Sería X igual a 12 por 600, dividido entre 240. X es igual, ¿cuánto le dio eso? 28.80. 28.80, dice quien, Jacob. Bien, lo voy a hacer. 12 por 600 es 7200, dividido entre 240. Bien, voy a hacer esa división. Aquí, para que la vean. Voy a poner 3 primero, 3 por 0 es 0, 3 por 4 es 2 y lleva 1, 3 por 2 es 6 más 1 es 720. Me sobra un 0 que voy a poner aquí, voy a poner acá, 0 por 240 es 0. Y X es igual a 30. Cada 600 botellas que ella vende le van a dar 30 balboas. Ella va a ganar 30 balboas por las botellas que ella venda, por las 600 botellas. Bien, esa es la respuesta del problema 15. Cópíela, por favor. Mañana tenemos prueba formativa. Cópíela, por favor. Copie eso. Cópíelo, cópíelo. Ya lo copió. Lo voy a borrar. Ya lo copió. Copió. No, profe. Me avisa, pues voy a borrar. Entonces, acuérdese, aquí puse botellas sobre botellas y dinero sobre dinero. Bien. Uno encima del otro. Botellas con botellas. Si fuera manzana, manzana con manzana. No puede ser pera con manzana porque está mal. Acuérdese que tienen que ir las que son igualitas. Las voy a borrar, pues, para hacer las 16. Vamos a ver la 16. Dice lo siguiente. Por cada 40 segundos transcurridos, un nadador nada una piscina completa de 50 metros. ¿Cuántos metros nada si pasaron 3 minutos con 20 segundos? Bien. Elga en 40 segundos, nada 50 metros. En 3 minutos con 20. ¿Cuántos son 3 minutos con 20 segundos? Un minuto tiene 60 segundos. Es decir que si son 3 minutos, voy a multiplicar 60 por 3. 3 por 0 es 0 y 3 por 6 es 180. Más los 20 segundos que talen ahí son 200 segundos. Entonces son 200 segundos. No sé cuánto, no sé cuánto nada en 200 segundos. ¿Bien? Recuerde que un minuto tiene 60 segundos. Si son 3 minutos, usted va a sumar 60 más 60 más 60. Son 180 segundos. Y le va a sumar los 20 minutos que le dicen ahí porque eran 3 minutos con 20 segundos. ¿Bien? Ahora, voy a hacer la multiplicación o la división. Entonces la X está de nuevo acá abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar el 200 por el 50 y lo divido por el que me sobra que es el 40. Entonces X es igual a 50 por 200 entre 40. X es igual, voy a multiplicar 50 por 200. Eso me va a dar 10.000. Y lo voy a dividir entre 40. Voy a hacer la división. Bien, voy a hacer esa división para ver cuánto me da. Voy a poner 2 primero. 2 por 40 es 80. Voy a agarrar los 3 primeros números. 0. Se quedan 10, 7, nada. 0. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Bien. Entonces me quedó 200. Y ahora voy a buscar un número multiplicado por 4. 40 me dio 200 de 5. Y me sobró un 0. Este 0 lo bajo. Lo pongo acá. 0 por 40 es 0. Y me dio 250. X es igual a 250. Entonces, él recorre en 3 minutos con 20 segundos, 250 metros en la piscina. O sea, que él hace 3 o 4 veces en la piscina. Bien. 5 veces la piscina la hace. Porque la piscina es de 50 metros. Así que él hace 5 vueltas. 250 metros. Bien. Esa es la respuesta. Usted escribe textual. En 3 minutos con 20 segundos, el nadador nada 250 metros. Bien. Vamos a la otra. Vamos a ver la 18. ¿Qué nos dice la 18? Digo, la 17, perdón. La 17 dice, para preparar 2 bizcochos de naranja, 2 bizcochos de naranja, se utilizan 0.5 litros de jugo de naranja. Para hacer 2 bizcochos, se utilizan 0.5 litros. Este es el jugo, estos son los bizcochos. Bien. Y dice, ¿cuántos litros de jugo de naranja se necesitan para preparar 7 bizcochos? ¿Cuánto necesito, cuánto jugo necesito para preparar 7 bizcochos? Bueno, entonces yo hago el mismo procedimiento. X es igual a este por este. 7 por 0.5. Dividido entre 2, X es igual. ¿Cuánto le da la multiplicación de 7 por 0.5? A ver. 3.5. Correcto, 3,5. Y lo voy a dividir entre 2. Me voy acá, 3,5, dividido entre 2, igual. Como esto es un entero, no tengo que hacer nada. Pongo 1. 7,5. Me da 1. Bien. Aquí está la coma. Como dije, si la coma está aquí, te voy a ponerla acá. Bajo el 5. Voy a usar 5. Digo 7, perdón. Para que sea 14. Me sobra 1. Agrega un 0. La coma me da un 0. Así que pongo un 0. Y ahora pongo 5. Y X es igual a 1,75 litros de jugo. Entonces usted va a escribir. Para 7 bizcochos se necesitan 1,75 litros de jugo. Para poder hacer 7 bizcochos, eso es lo que usted necesita. Si no tiene eso, no lo puede hacer. Porque le van a hacer los bizcochos. Si tiene menos jugo, entonces nada más va a hacer que 3 bizcochos. 2 bizcochos. Bien, voy a borrar, pues. Copie. Bien. Bien. Bien, voy a borrar. Vamos al 18. El 18 dice, en una fábrica de bocadillos se producen 800 unidades cada hora. 800 unidades por una hora. ¿Cuántos bocadillos se producen al cabo de 5 horas? En 5 horas, ¿cuántos bocadillos voy a producir? No sé. Bien. Entonces voy a hacer la proporción. Voy a la X, tiene que ser entonces. Mira lo que pasa cuando la X está abajo. Esta X está de este lado. Va a quedar que 5 multiplicado por 800 dividido entre 1. ¿Por qué? Porque la X va a estar aquí. Me va a quedar 800 por 5. Igual a X, todo dividido entre 1. Bien. Y eso me da 800 por 5. ¿Cuánto le dio eso? 4.000. Correcto. Con 4.000 bocadillos. ¿Qué hace? 4.000. En 5 horas, hacen 4.000 bocadillos. Bien. Es decir, que en 4 horas hacen 4.000 bocadillos. Bien. Ahora van a copiar los problemas que yo le voy a poner aquí. A ver si lo hacen solito. Bien. Ya yo no le voy a editar el enunciado. Ya le voy a poner. Copien como si este fuera el 19. Bien. 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 A ver, hagan esos tres primero, pues. A ver cuánto les da. El primero voy a multiplicar este por este y lo divido por el que me falta. Es decir, X va a ser igual a 300 por 5 entre 2. X es igual a, ¿cuánto le doy a esa X? 1.500. 1.500 le da la multiplicación de 300 por 5. Y dividido entre 2, le da 750. La otra, la hago igual. Multiplico este por este y lo divido entre el de abajo. X es igual a 400 por 2 entre 200. ¿Cuánto le doy a 4? 4, profe. Sí, profe, sale 4. Yo puse 4. Correcto. X es igual a 4. Y la de acá es este por este entre este. X es igual a 100 por 4 entre 5. X es igual, ¿cuánto le dio? 80. Ahí me dio 80. Ah, la división 80, sí. 80. Esa es la respuesta. Bien. Esos eran los tres otros problemas que tenían que hacer. Y ahí terminamos. Bien. Faltan 3 minutos. Así que nos vemos en la próxima clase. Bueno, nos vemos mañana. Acuérdense que mañana hay prueba formativa. Chao. Chao. Mañana hay prueba formativa. Acuérdese. Chao. Chao.